...asesinato del alcalde. Y bueno, pues también estamos siguiendo cerca lo que pasa en Chihuahua, allá Rosario Coutinho nos tiene más información. Rosario, buenos días. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muy buenos días. Un saludo al auditorio para informarte que obtienen su libertad la noche de este miércoles. Los 28 manifestantes detenidos en la marcha por las víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, luego de enfrentarse contra agentes de la Policía Municipal el pasado martes, los manifestantes eran acusados de los delitos de daños a propiedad ajena y lesiones contra agentes municipales. Sin embargo, tras un acuerdo con autoridades y el pago de una multa de 500 pesos, lograron su libertad. Por la mañana, Carmen, de este miércoles, organizaciones sociales y defensores de los derechos humanos habían protestado frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y colocado un plantón permanente en demanda de la liberación de los manifestantes. Además, exigieron al Secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leizaola, frenar los abusos policíacos y respetar la libre expresión. Escuchemos a Verónica Corzado, representante de la organización Articulación Juárez. Es nuestro derecho a manifestarnos, a decir lo que no ha estado bien de esta política y no nos pueden detener. De esta historia que viene cargando a sus espaldas el Teniente Coronel Leizaola, porque sí, hay muchas cosas documentadas de cómo operó su política negra, digamos, en contra de gente que alzaba la voz. Aunque no hemos visto a los compañeros, sus familiares y la gente que estuvo ayer en la manifestación, está comentando que están sumamente golpeados. O sea, es necesario, porque los delincuentes, los que están asesinando gente, todo está en la calle. Termin, entre las personas que obtuvieron sin libertad se encuentran Armando Bailón y Verónica Castillo, ambos catedráticos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como cuatro estudiantes de esta institución. El resto son activistas de diversas organizaciones sociales. Este jueves, las personas que fueron detenidas interpondrán ya una denuncia penal contra agentes de la Policía Municipal de Juárez por abuso de autoridad y golpes. Hasta aquí el reporte. Gracias por la información, Rosario. Nosotros vemos de vista este tema. Gracias y buenos días. Buenos días.